Vaya, ahorita vamos a hablar de lo que favorece y lo que desfavorece, hacer milpa y marcillo, pero para eso vamos... Lo que favorece es porque hay que trabajar mucho. Antes que empecé, bichos, ahora sí nos escapa el refrigerio. Hoy sí nos escapa. Mira, ¿cuántos días, cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ese varón no ha dado un refrigerio? Desde que empezamos Aventuras Plus, anda a entrevistarla, anda a preguntarle el por qué, pero hoy no se escapa. Oye, pero oye lo que está diciendo. Ya le dije a mi madre que lo traiga, pero y bien, la señora va a pasar del dinero de ella, no él. Nosotros vamos a ir a pedir a cuenta de eso. ¿Ever? ¿Y por qué no ha dado el refrigerio? No, de veras. No, sinceramente, todos estos meses y atrás que... ¿Dos años? Ajá, que en Aventuras, este... Estos 24 meses... ¿Qué poco hemos estado? ¿Díjale? Estos 24 meses es posible. ¿Qué poco hemos estado? Entonces, pues... ¿Qué poco hemos estado? ¿Qué poco hemos estado? La presencia es importante. Tenía que estar y el refrigerio... Pero hoy sí lo vas a dar. No, ahora sí, ahora sí amerita. Va, lo va a dar, dice. Vaya, para lo que están diciendo. Por primera vez va a dar el refrigerio de Eber. Algo impresionante. Vaya, Tuntún quería la cámara y vamos a tocar un tema con Tuntún. Miren, aquí es donde todos van a tirar el maicillo. Miren, usted no la conoce. Mi mami, ella nunca ha sido tacaña. Miren, tu mamá es tacaña. No, no, mi mami, no. ¿Ya los pegaba? Sí, a ver si ya le hicieron a la patria. Es que la niña es inocente. Es que mi mami está detrás caducado en la boca. Y ya le pegaba hueso. ¡Brava! Y usted ni la conoce. Mi mami es un pan de dios. Ustedes, ¿por qué no la conocen? Vieron todo lo que ella hace. ¡Túñe, las tortillas! ¿Tienen hambre? ¡Ay, yo hasta giré la cámara, loco, para enfocar a la rosa! ¡Vaya, Tuntún! ¿Vos querías la cámara? Y vamos a hablar un tema que creo que no se ha tocado. ¿Qué es lo que favorece y lo que desfavorece hacer milpas? Fija, este favorece porque tú vas a trabajar. No, aparte de eso. No, fíjate que la agricultura en ningún momento te va a traer beneficio. No trae beneficio. Es que vamos a aclarar por qué. Vaya, si sacamos cuenta. Te voy a decirme si tengo razón o no. Vaya, vos haces una manzana de milpa. Trabajé ahí, estoy hablando. ¿Cuánto la invertís? Pongamos dos sacos de abono. Vaya, a una manzana de tierra le invertí dos sacos de fórmula. Le invertí dos sacos de sulfato. Venir para pagar fórmula en este tiempo. ¿60 dólares? 60, 64 dólares. En dos sacos está haciendo digamos 110 dólares. ¿120? 110 dólares. 60 más 60, 120. Cuando bien vale el maíz, ¿cuánto vale? El maíz ahorita está a qué? A 33, 32 dólares hasta ahorita. Oye, bien. Vaya, escúchame ahora. ¿Con cuántos sacos de maíz compras dos sacos de fórmula? Serían con cuatro sacos. Cuatro sacos, oye bien. Vaya, imagínate y la manzana a veces da. Cuatro sacos, diez sacos, a ver que está arruina. No, la manzana de milpa. No, 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 mira. Pongamos que de catorce sacos. Ya te quedan diez sacos a vos. Diez sacos de libre. Escúchame, es que eso voy a aclarar ahorita. Y el sulfato, lo mismo, serían, ¿verdad? Dos sacos de sulfato. Y después una treinta y cuatro, pues así anda. Vaya, entonces con dos sacos compras, con cuatro sacos comprarías. ¿Serán ocho sacos las de invertir? No, dos sacos serían. Vaya. Serían seis sacos menos. Pongamos de catorce sacos que sacas de la manzana. Vaya, ajá. Ya te quedarían ocho. Venís el siguiente año. Hay gente que de eso vive. El agricultor de eso vive. Venís el siguiente año. Con eso que guardaste, vas a volver a comprar el producto otra vez. Lo que es el abono, semilla, ni te alcanza. Es que sinceramente. La semilla anda ahorita, mira, la bolsa de 30 libras, te anda valiendo hasta 210 dólares. Oye bien. La más barata vale 130. Pero es que sí, ese es el problema. Vaya, y aparte, espérame, espérame. Aparte de todo eso que le invertís, no es seguro si te va a dar esa cantidad. Tu trabajo que invertís en mozos, chapello, veneno. Es que es un montón de dinero. A un mozo ahorita le están pagando cuánto? A un mozo ahorita. A un mozo ahorita le están pagando cuánto? A un mozo ahorita. Antes pagaban creo que ocho. Ocho están pagando. Cinco, mediodía, siete, ocho, hasta las cuatro. Verdad vos, vos va? A un mozo paga. Mirá, verdad que cinco hasta el mediodía, siete, ocho, hasta las cuatro. O tres. Así, algo así. Ahora pagan ocho hasta el mediodía. No, neta sí. Y diez hasta. Es bien duro. Y miren gente. Pero la gente siempre hace su milpita. Es que, es que mirá, ve. ¿Cómo nos vamos a dar mentiras? ¿Y de qué va a vivir la gente entonces si no hace mil? Yo conozco a muchas personas. Aquí, este, en el campo, la gente de lo que vive es de la agricultura. Porque, pueden decir, este, es más fácil que lo compren. Pero, imagínate, por ejemplo. Pero si nadie hace, ¿a quién se lo vas a comprar? Ajá, no. Y otra cosa. Que, digamos, la gente del mismo maíz que saca, lo guarda y de ahí hace su dinerito para ir a... Y para comer. Y para comprar los jabones y todo eso. Yo conozco. Entonces, no es lo mismo, digamos, vender dos sacos que va a gastar como cien dólares a tener trescientos dólares de una sola vez para comprar todo el maíz para todo el año. Entonces, la gente, aunque saben de que es más lo que invierten que lo que ganan. Pero saben de que de eso mismo van sacando para los frijolitos, para cualquier necesidad grave que se tiene. Y lo que yo he escuchado también es que a veces hacen el montón de milpa y hacen el gran gasto. Y mucho hacen. Pero el maíz, el maíz lo guardan. Y cuando el maíz se pone un poquito más que valga más, entonces ahí lo venden. Es que, vaya, es que esto de la agricultura, esto de la agricultura es bien extenso. Es bien como, uno tiene que ser como estratégico cuando sacas maíz. Yo para la agricultura una vez vine a alguien, no voy a decir a quién, porque a mí me voy a buscar que yo le ayudara. Y me dijo que si le daba para el abono, yo le decía, yo le dije, yo le dije, mira viejo, palabrita. Este es algo que me quedó grabado, yo para la agricultura no es porque me estoy dando el tiempo. Dale, 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 dale. Mira, viejo, yo le di para el abono. ¿Sabes cuántos sacos? Tres sacos de maíz sacos. ¿Qué? Tres sacos de maíz sacos. Y sabes, me llegó a decir a la casa, mira, me dijo, ay, no sé, espera. No le dije, ay, que te quedes, no te preocupes. Y mira, es una persona, pero te digo que es agradecida. Vaya. Y es bonito, mira, cuando uno hace algo así y que sea agradecida, sí. Pero hay personas que no agradecen. Mira. ¿Sabes dónde puede la cosa? Pero sale de uno, ¿verdad? Hacerlo, va. Ese tema de la agricultura, como yo les digo. Lo que te quiero dar a entender es eso. Es personas que prestan el dinero para hacer la milpa y no sacan el dividido, no sacan perdón. Es como... Mira, es que... Y se quedan endeudados. Y tienen que pagarlo. Eso es lo que yo te quiero dar a entender. Hay personas que sacan crédito con el banco, imagínate. Sí. Crédito con el banco para lograr hacer milpa. Mi papi hace años que eso quería hacer, no sé si lo hizo. Mira, a mi mamá nunca le hizo... Sacaba crédito. Estaba como una suscribete, se llamaba. Ajá. Una no sé qué. Es que te afiliabas a algo del agricultor. Ajá. Mi papi hacía eso y bajaba la escritura de la casa. Él de eso daba de... Y hubo un tiempo, ¿te acuerdas, Samuel? Que hubo un tiempo cuando solo la alma trabajaba. Estaba hipotecada el terreno. Sí, estaba hipotecada el terreno. Nosotros estuvimos así de perderlo. Y la alma no hallaba que hacer. Entonces ustedes estuvieron a punto de perder eso. Sí, pero va que vos te rebuscaste por el pisto. Allá, la mujerona aquella. Ah, después nos va... Vaya, después vamos a ir a hablar con la alma y que nos cuente esa experiencia. Porque eso sí no lo sabíamos nosotros. Eso sí fue duro. Porque la pobre mujer no hallaba que hacer, pero te prestaron, va vos. Pero algo hicimos, no me acuerdo. Pero, en fin... Bien, alma, aquel. Después vamos a hablar con la alma bien ese tema porque está bien triste y a la vez como alegre en el sentido de que es como una experiencia. Hay más empleo. Antes no había empleo. Algo bien triste. Antes, trabajaba en la semana, te ves dos días, tres días. Y te quedabas todo y todo el mes sin trabajar. Así era antes. Hoy no. Oye, que quieres trabajar, trabaja. Lo malo que hoy... Habemos, voy a decir así. Habemos. Es que toda la gente... Vaya, seamos sinceros y francos. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. Pero mira, seamos sinceros. Ahora todos, hasta los cantones están bien modernos y todos estamos acomodados. Sí, porque mira... Todos estamos modernos. Antes yo me acuerdo que cuando mi mami... Porque mi mami también siempre le gustaba hacer milpo. Y a veces mi mami no tenía... Tal vez los venenos y todo eso para... la plaga y todo eso y mi mami yo me acuerdo que no sé si ceniza le iba a echar esa es otra cosa que vamos a matar con la ceniza iba a recuperar las plantas y se moría el animal es que si antes vamos a hablar sobre eso también bueno entonces quieren que regresemos con otro video ¡Dúbelo!